Muy buenas tardes, bienvenidos a Enlace Noticias, los saludamos con la información más importante de Barranca Bermeja y la región. A continuación nuestros titulares. Senador Juan Manuel Galán entregó un balance de lo que fue hoy la sesión a la Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas en Barranca Bermeja. Asegura el senador Juan Manuel Galán que la mayor queja de esta población se debe a la falta oportuna por parte del Estado. En otras noticias, el diputado Carlos Alberto Morales se mostró solidario con la comunidad de San Martín, al sur del Cesar. Asegura que esta población está en contra de la exploración de hidrocarburos con la técnica del fracking en su territorio. Estas y otras informaciones serán tratadas en la presente emisión. Bienvenidos a Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Autoridades locales, departamentales y nacionales reactivaron en Barranca Bermeja la mesa intersectorial por la vida y la paz. Paula Gaviria, consejera presidencial para los derechos humanos, participó del evento. Policía Nacional reportó la captura de 21 presuntos extorsionistas en allanamientos adelantados en las últimas horas en Barranca Bermeja, que eran requeridos por un juez de la República en los últimos días. Director Nacional de Restitución de Tierras estuvo en Barranca Bermeja y presentó estadísticas de lo que ha sido este programa en Santander y el Magdalena Medio. En los deportes, Alianza Petrolera ya viajó a Antioquia para su compromiso con Río Negro Águilas por la fecha 18 de la Liga Águila II 2016. Y al cierre, gestora social del municipio Mariluz Núñez invita para este domingo a la celebración del Día de los Niños. A esta población se espera en una gran jornada que se realizará este domingo 30 de octubre en la Ruta 65. Reinado de Simpatía 2016 es organizado por la Universidad de La Paz en sus 29 años de vida institucional. Para la próxima semana hay previsto desfile y cornación. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza. Enlace, noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información. La Policía Nacional reportó la captura de 21 presuntos extorsionistas en allanamientos adelantados en las últimas horas en Barranca Bermeja y que eran requeridas por un juez de la República en los últimos días. Estas 21 personas deberán responder por el delito de extorsión agravado en concurso homogéneo y sucesivo en concierto para delinquir, porte ilegal de armas de fuego. Uno de esos allanamientos en el registro se lograron ubicar dos armas de fuego también. Según la Policía Nacional, estas personas presuntamente hacían parte de una red extorsiva que operaba en las comunas 1, 3, 5 y 7, amedrantando a las víctimas en la mayoría de casos comerciantes. Agradecer la confianza que han tenido estas víctimas de este delito extorsivo, que han permitido poner en conocimiento de las autoridades esta situación y a través de esa denuncia poder investigar y hoy darle claridad al tema y lograr establecer los responsables. El alto oficial mencionó que la banda era comandada por alias Sebastián. La segunda es el llamado a la comunidad a seguir manifestando estas informaciones, a seguir poniendo en conocimiento de las autoridades, porque sí sirve, sí producen resultados y sí logramos a través de esas denuncias y toda la información que nos están aportando darle claridad y darle tranquilidad a la comunidad. Es un tema que nunca acaba. Aquí tenemos que continuar creciendo en nuestra confianza, en nuestras autoridades, para seguir mejorando los resultados. Según el Departamento de Policía del Magdalena Medio, en lo que va corrido de este año, 52 personas han sido capturadas por el delito de extorsión. Y un balance positivo presentó este viernes el senador Juan Manuel Galán de lo que fue la sesión de la Comisión de Seguimiento de la Ley de Víctimas del Congreso de la República. Galán dijo que la mayor queja de las víctimas es la falta de atención oportuna del Estado. El senador Juan Manuel Galán presentó un balance positivo de la jornada cumplida este viernes en Barranca Bermeja, donde sesionó la Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas, jornada desarrollada en el Auditorio de la Biblioteca Alejandro Galvis Galvis. El Magdalena Medio ha sido una región muy afectada por el conflicto, la más afectada tal vez, donde ha habido presencia de todos los grupos armados ilegales que han hecho estragos en Colombia, pero también de los nuevos grupos que están surgiendo, alimentados por el narcotráfico, por la minería ilegal, las bandas criminales. Y hay una cantidad de desplazados, de personas que perdieron la vida, que han sido extorsionadas, que han sido maltratadas. El político liberal se refirió a los mayores reclamos de las víctimas en este encuentro. Bueno, ellos reclaman más atención por parte de la institucionalidad del orden nacional, reclaman, por ejemplo, más oportunidades en vivienda. El senador Galán se refirió a lo que será el informe que presentará ante el Congreso de la República de esta jornada. Bueno, vamos a rendir un informe a la Comisión de Víctimas en el Congreso de la República sobre las discusiones que tuvimos acá en Barranca Bermeja, lo que dijeron las mesas de víctimas en sus ponencias. Y vamos a seguir este recorrido por el país, que hemos logrado hacer gracias al apoyo de la Embajada de Suecia. Hemos estado ya en Villavicencio, hemos estado en Carmen de Bolívar, en Ipiales, en Rivera, Huila, donde las FARC masacraron a todo el consejo del municipio. Y ahora en Barranca Bermeja vamos para Medellín, Antioquia, que ha sido una zona tan golpeada por el conflicto armado también. Destacó finalmente el senador Juan Manuel Galán el acompañamiento que el gobierno sueco brinda a este tipo de jornadas. De autoridades locales, departamentales y nacionales reactivaron en Barranca Bermeja la mesa intersectorial por la vida y la paz. Paula Gaviria, consejera presidencial para los derechos humanos, participó de este evento. Desde este escenario lo que se estableció fue facilitar los medios para que la mesa tenga garantías de funcionalidad como la merece y que las víctimas del conflicto armado de grupos guerrilleros y paramilitares sean atendidas como debe ser. La mesa intersectorial por la vida y la paz, digamos, es otra mesa alterna a la mesa de participación de víctimas de Barranca. Esta mesa ya había venido siendo creada, lo que pasa es que no se había podido concretar para que esta mesa intersectorial también ayude a hacer un seguimiento a todo lo que le compete al municipio de Barranca Bermeja. Sí, actualmente la mesa de participación también es una mesa que hace seguimiento a todos los procesos y recursos de víctimas. La reactivación de la mesa por la vida y la paz fue hecha por representantes de organizaciones sociales del gobierno local y nacional, así como también el secretario del Interior de Santander y Paula Gaviria, consejera presidencial para los derechos humanos. Para que podamos verdaderamente hacer efectivos los derechos humanos y vivir en paz con justicia social. Pues, ¿qué ha cambiado? Yo diría que la manera de buscar los mecanismos de protección para continuar en nuestra lucha. De todas maneras, las organizaciones armadas e insurgentes también han buscado la forma de cómo ir haciendo su proceso para llegar a este momento en el que estamos viviendo. Este espacio tuvo lugar en la sala de juntas del Palacio Municipal. El Instituto Antonio Nariño es formación con excelencia académica. Ya están abiertas las inscripciones para los nuevos estudiantes que ingresan a la institución. Para mayor información, comuníquense al teléfono 622-4724, Instituto Antonio Nariño. Y el Director Nacional de Restitución de Tierras estuvo en Barranca Bermeja y presentó estadísticas de lo que ha sido este programa en Santander y en el Magdalena Medio. El Director Nacional de la Unidad de Restitución de Tierras hizo presencia en Barranca Bermeja para dar a conocer detalles de cómo va la implementación del programa en Santander, los resultados y retos de lo que queda del 2016 y el próximo 2017. En Magdalena Medio nos ha ido bien, es un proceso que ya está alrededor del 60-70%, ahí tenemos un 30% de todo lo que nos está faltando. Nosotros esperamos evacuarlo en el 2017 para decir ya que el tema que le corresponde al gobierno, que es el análisis de las solicitudes, está hecho y que ya queda la responsabilidad de los jueces en tomar sus decisiones. Asegura que es fundamental la restitución de tierras para el proceso histórico de paz que vive el país. Es un proceso que lleva Estado a zonas donde el gran ausente precisamente ha sido el Estado. Central porque pone a un juez a dirimir los conflictos sobre la tierra, ya no es el comandante guerrillero o el comandante paramilitar el que toma la decisión, sino es un juez de la República y eso es fundamental a la hora de construir Estado en las zonas periféricas, o no en las zonas periféricas, sino en las zonas alejadas de los grandes centros. Mencionó además sobre la implementación de la ley en Sabana de Torres. Hoy, gracias a pronunciamientos de los mismos jueces de restitución y de nuestra honorable Corte Constitucional, ya es obligatorio que el juez de restitución se pronuncie con respecto a los segundos ocupantes y en ese sentido ya el problema ya se ha ido superando y los nuevos casos ya salen con la decisión tanto para uno como para el otro. La experiencia de la unidad de restitución de tierras, según el funcionario, ha sido vital para la época del post-conflicto. El diputado Carlos Alberto Morales, quien estuvo hoy en Barranca Bermeja, se mostró solidario con la comunidad de San Martín, en el sur del Cesar. Rechaza la técnica del fracking de la explotación de hidrocarburos en su territorio. Yo, como ingeniero de petróleos, no estoy de acuerdo al uso de la tecnología de fracking para la explotación de hidrocarburos no convencionales. Y somos solidarios plenamente con aquellos municipios como San Martín, donde la comunidad ha estado en firme, ha hecho la movilización masiva para defender su territorio en la protección de las fuentes hídricas, en los acuíferos, las fuentes hídricas y los ecosistemas. Y hoy nosotros estamos en firme diciéndole no al fracking en Colombia. Seguimos llevando a nuestra comunidad del acontecer de Barranca Bermeja y la región. Estas y otras informaciones de Enlace Noticias las pueden hallar en nuestra página web www.enlacetelevisión.com. Visítenos. Y en el mes de la salud oral adquiere la tarjeta Chrome y accede al 25% de descuento en todos sus planes de ortodoncia. Chrome Odontología Especializada. Hacemos una pausa y ya regresamos con más información a Enlace Noticias. En el mes de la salud oral adquiere la tarjeta Chrome y accede al 25% de descuento en nuestros planes de ortodoncia. Chrome Odontología Especializada. Instituto Antonio Nariño, formación integral con excelencia académica. Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos. Conócelos muy pronto. Inscripciones abiertas. La Feria del Crédito está en Acico. Visítanos en la Carrera 12, número 4915, frente al Parque Uribe Uribe. Participe también de la Tienda Ton, con los tenderos de su barrio. Así como suena, Acico. Institución Educativa Infantas. Comprometidos con el desarrollo armónico del ser. Escuelas deportivas, programa de talentos, orientación profesional y semilleros científicos. Inscripciones abiertas. Ya está en funcionamiento Impala Terminals Barranca Bermeja. Con sus 105 hectáreas, 1.200 metros de muelle de atraque, capacidad de almacenamiento de 720.000 barriles de hidrocarburos, 30.000 toneladas de graneles, patio de 7.500 metros cuadrados para manejo de contenedores y otro de 4.500 metros cuadrados para carga general. Este puerto interior fluvial es de Barranca Bermeja. Impala. Nuevas oportunidades para Barranca Bermeja y Santander. Unidad Pedagógica Bilingüe. Pierre de Fermat. Educación de calidad con profundización en lenguas extranjeras. Aulas especializadas. Salas de informática y servicios complementarios que marcan la diferencia en la educación de sus hijos. En octubre, cualquier moto usada sin importar la marca puede convertirse en una Suzuki modelo 2017 0 kilómetros. Con el plan Retoma. Ya no hay excusa para no estrenar una moto Suzuki. Oferta válida del 20 al 31 de octubre. Días sensacionales más por menos. Este 29 y 30 de octubre. Con descuentos sensacionales. Más, 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 más por menos. Orgullosamente santandereano. Jardines del Silencio. Parque Cementerio. Presta los servicios de bóvedas, osarios, lápidas, arreglos de tumbas, eucaristía y cofres resteros. Jardines del Silencio. Servicio con calidez humana. Seminario San Pedro Claver. Formación en principios y valores auténticamente cristianos. Contamos con las mejores instalaciones de la ciudad. Porque los tiempos cambian, pero los valores permanecen. Gran aniversario, 50 años, Plaza Torcoroma. Premios sorpresas, mercados gratis y muchos descuentos para ti. Del 28 al 30 de octubre. Invita a su inquilinos. Todo lo que buscas para Halloween está en Maravilla Centro Comercial. Aprovecha las promociones y los descuentos hasta del 50% en mercancía seleccionada. Vive Halloween con Maravilla Centro Comercial. Todo aseo se puso la 10. Este viernes 28 ya está el domingo 30 de octubre. Las mejores marcas en productos de aseo y alimentos. Con el 10% de descuento. Aplica solo para los puntos de venta. Este 30 de octubre, desde las 3 de la tarde, te esperamos en la ruta 65 de nuestra Villa Olímpica para una mágica celebración del día dulce. El día de Halloween. Los niños y niñas de Barranca Bermeja están todos invitados a pasar una tarde inolvidable. Llena de regalos, sorpresas, juegos y mucha diversión. Ya sabes, este domingo 30 de octubre, te esperamos en nuestra ruta 65 de la Villa Olímpica. Ven y trae tu disfraz. Porque una niña es feliz en Barranca Bermeja, si es posible. Seguimos con más información y una estudiante de un décimo grado del Colegio Antonio Nariño obtuvo el mejor puntaje en las pruebas a ver Calendario A realizadas en el mes de julio. Directivos de la institución destacan el proceso académico de la joven que aspira a estudiar Ingeniería Química. Ana María López, de 16 años de edad, cursa un décimo grado en el Colegio Antonio Nariño. Desde hace 11, su proceso de formación académica lo inició en esta institución, a la que le agradece el hecho de ser hoy la mejor en las pruebas a ver. Pues, uno nunca puede decir que una prueba es totalmente fácil, pero con lo que hemos trabajado estos tres años acá en el colegio, pues nos pareció a todos muy trabajable la prueba. Es satisfactorio, la verdad es que cuando me enteré me emocioné bastante porque es un logro bastante grande y pues estoy orgullosa de eso. El pasado 22 de octubre conoció la noticia de que hoy no solo la motiva a ella, sino a su familia y a sus compañeros de clases. Mis compañeros me han apoyado todo este tiempo, ellos han estado pendiente de mi puntaje, de mí, pues han comparado con otras instituciones y pues ellos son los que me han tenido ahí y los que me han dado fuerza. A mi familia también, mi familia siempre me ha apoyado en estos años y pues el día en que vieron los puntajes ellos también se sintieron muy felices. El Colegio Antonio Nariño destaca en esta estudiante el trabajo desempeñado en las pruebas, una de las más importantes en materia educativa en el país. Es muy satisfactorio el trabajo que hemos hecho porque cada año para nosotros es un reto, para toda la institución, para todos nuestros docentes de primaria y bachillerato, porque esto es algo que nos demuestra que educar y dar de todo lo de nosotros es una recompensa y en estos momentos con este resultado que es muy alto y es uno de los más altos del país, nos hace, nos enorgullece y más Ana María que viene con nosotros desde primerito de primaria. Aspira a estudiar Ingeniería Química en la Universidad Nacional, área en la que mejor se ha desempeñado y en la que, a propósito de las pruebas, sacó el mejor resultado. Ana María está a la espera ahora del resultado a nivel Colombia para saber qué puesto logró ocupar en estas pruebas. Y el próximo puente festivo de la vereda Los Laureles del Corregimiento del Centro está de aniversario, cumplirá y celebrará por lo alto sus primeras bodas de oro. Falta poco tiempo para la gran celebración del aniversario de la vereda Los Laureles, 50 años, serán festejados con los más pequeñitos. El reinado interveredal, ecológico y popular y actividades artísticas, culturales y todo lo que es comidas típicas y todo un evento para pasarla en familia. El sábado 5 de noviembre iniciarán las actividades con un desfile de carroza. Esperamos contar con todo el apoyo de las autoridades y las instituciones para que Laurele siga creciendo de la mano, juntos con la comunidad de empresa y alcaldía de Barranca Bermeja. En este aniversario habrá arte, deporte, belleza y actividades ecológicas. Y el Consejo Municipal de Barranca Bermeja aprobó anoche el proyecto de acuerdo 015 que autoriza la entrega de equipos para el Hospital Regional del Magdalena Medio. El concejal Luis Arismendi, ponente del proyecto de acuerdo 015 de este año, que autoriza la entrega de equipos al Hospital Regional del Magdalena Medio, ha informado sobre la aprobación de esta iniciativa por parte de la Corporación Edilicia. Aprobó en plenaria el proyecto 015 que le da las facultades al alcalde de Barranca Bermeja para hacer la donación de manera gratuita al Hospital Regional del Magdalena Medio de un contrato por valor de 1.316 millones de pesos, consiste en la dotación de equipos biomédicos para este hospital. Sobre la importancia de la aprobación de esta iniciativa ha hablado el Corporado. Y fueron aprobados unos equipos que el hospital no tenía y carecía de estos implementos, algunos ya estaban obsoletos, por ejemplo llega una nevera para el almacenamiento del banco de sangre, creo que ese es un punto muy importante, llegan unos equipos mecánicos para aquellas personas que entran en el trauma y necesitan la respiración artificial porque la estaban dando de manera manual, entonces son el aporte de unos grandes implementos que necesitan como el aparato, el equipo de anestesiología que también llega y otros implementos más de la mano que le sirven como herramienta para todos los funcionarios y el equipo médico del hospital. Dijo igualmente que la próxima semana, más tardar el lunes, será aprobado el proyecto de acuerdo 016. La representante a la Cámara, Clara Rojas, estuvo hoy en Barranca Bermeja y dejó un mensaje a las víctimas. Ella fue víctima de las FARC. Enlace en Noticias de Agua este viernes con la representante a la Cámara, Clara Rojas, víctima de las FARC por su secuestro junto a Ingrid Betancur. Me siento muy emocionada de poder estar hoy aquí en Barranca, una ciudad tan importante, y en este evento particular de tantas víctimas, nuestra misión, nuestro objetivo es venir a escucharlas, saber de primera mano cómo está hoy en día, digamos, el estado del arte, qué inquietudes, qué necesidades, qué propuestas tienen. Y por supuesto que no están solas, están acompañadas. El Congreso de la República tiene una comisión muy importante, presidida por el senador Juan Manuel. Clara Rojas envió su mensaje a las víctimas. Ella, que también es víctima, envió su mensaje a las víctimas en esta zona del país. Bueno, pues es que no hay que desfallecer. Y hay que darle gracias a Dios todos los días de estar vivos, de estar en un país tan lindo, de tener tantas oportunidades. Todos tenemos, digamos, un dolor adentro que tenemos que también aprender a administrar y ponerlo al servicio de Dios, en la mano de Dios, que yo creo que nos va generando el camino para salir adelante. Pero no hay que desfallecer. Clara Rojas participa de la comisión de seguimiento a la ley de víctimas que se adelanta en Barranca Bermeja a esta hora. Jenny Suárez Domínguez en la Secretaría de Desarrollo Económico y Social y Eduardo Díaz en la gerencia del Plan de Ordenamiento Territorial son los nuevos nombramientos de la Alcaldía Municipal. Ella es la ingeniera de mercados Jenny Suárez Hoyos, una barranqueña joven que, gracias a su desempeño, fue nombrada por el alcalde de Barranca Bermeja, Darío Echeverry Serrano, como la nueva secretaria de Desarrollo Económico y Social. Bueno, el primer reto, no, tengo muchos retos porque son muchas comunidades las que están en la secretaría, el turismo es algo supremamente importante, el adulto mayor, que son los consentidos de la administración, manejamos la niñez, la adolescencia, LGTBI, afros, todo es supremamente importante y todo va a tener la misma importancia, el mismo grado de importancia va a tener la secretaría. Venía siendo asesora del despacho del alcalde, persona de gran experiencia, nos acompañó en la campaña, en los pocos días que se le dio ahí la oportunidad, demostró que tiene el talante. En el mismo acto, el alcalde aseguró que depositó toda su confianza en el doctor Eduardo Díaz para que sea el gerente del Plan de Ordenamiento Territorial. Compromiso en primer lugar para con Barranca Bermeja y compromiso también para con una administración municipal que se ha empeñado en hacer que precisamente la economía de Barranca Bermeja tome un giro diferente alrededor de la logística, alrededor del tema del turismo. Es una persona de grandes capacidades, ha sido, fue presidente de la Cámara de Comercio, fue presidente del Comité de Gremios en Barranca Bermeja, actual presidente, ha sido vicepresidente del Comité de Gremios de Santander, ha sido funcionario público, trabajó también casi tres años en la gobernación, conoce la visión, siente la ciudad. Así las cosas estos dos funcionarios asumirán a partir de la fecha un gran compromiso con Barranca Bermeja. Hacemos una pausa y al regresar información deportiva, enlace noticias. En el mes de la salud oral adquiere la tarjeta CROM y accede al 25% de descuento en nuestros planes de ortodoncia. CROM, odontología especializada. ELECTROFERM, ilumina tu vida. ELECTROFERM, es garantía en calidad. En materiales eléctricos. ELECTROFERM, ilumina tu vida. Somos una institución de grandes e importantes logros educativos y deportivos. Estamos comprometidos hoy con el futuro de sus hijos. Institución Educativa Infantas. Inscripciones abiertas. Si amas a tu familia, ¿por qué la expones? Ayúdanos a cuidarte cumpliendo con las señales de tránsito. Recuerda que la motocicleta es un vehículo automotor de dos ruedas en línea, con capacidad para el conductor y su acompañante. El sobrecupo te expone a riesgos en la vía, utiliza el transporte de servicio público. De ti depende la integridad de tu familia. Una campaña adelantada por la Administración Municipal desde la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranqueo Bermejo. Barranqueño que se respete, compra y usa productos Las Delicias. Y como no mijo, si los productos de Las Delicias son más baraticos, su aroma es deliciosísimo y dura muchísimo más. En el mercado de un barranqueño de verdad no pueden faltar. Productos Las Delicias, líder en limpieza. Totalmente renovada. Motor más eficiente. Arranque inteligente. Más espacio de carga. Nueva Toyota RAV4. Encuéntrala en San Autos Motors, Barranca Bermeja. Este 30 de octubre, desde las 3 de la tarde, te esperamos en la Ruta 65 de nuestra Villa Olímpica para una mágica celebración del Día Dulce, el Día de Halloween. Los niños y niñas de Barranca Bermeja están todos invitados a pasar una tarde inolvidable, llena de regalos, sorpresas, juegos y mucha diversión. Ya sabes, este domingo 30 de octubre, te esperamos en nuestra Ruta 65 de la Villa Olímpica. Ven y trae tu disfraz, porque una niña es feliz en Barranca Bermeja, si es posible. En Financiera con Ultrasan, arme su crédito fácil. Elija el plazo, la cuota y la tasa de acuerdo con su necesidad. Financiamos créditos para libre inversión, capital de trabajo y compra de activos fijos. Plazos hasta 84 meses, tasas especiales, servicio personalizado. Financiera con Ultrasan, cooperativa especializada en ahorro y crédito. Todo lo que buscas para Halloween está en Maravilla Centro Comercial. Aprovecha las promociones y los descuentos hasta del 50% en mercancía seleccionada. Vive Halloween con Maravilla Centro Comercial. Sea un profesional de éxito. Elija bien. Estudia con la Universitaria de Investigación y Desarrollo, UDI, educación de calidad. Inscríbete en las escuelas deportivas del Club Miramar. Prepárate con los mejores instructores y participa en competiciones nacionales e internacionales. Son 12 disciplinas deportivas, precios especiales para afiliados, canje y presentados. Inscripciones abiertas. Regresa Barranca Bermeja a la brigada contra la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo y la predicia el próximo sábado 29 de octubre. Citas a los teléfonos 622-3173, 311-252-9822. Organizan Centro Ocular Doctor Rincón y la Clínica San Nicolás. Diócesis de Barranca Bermeja invita a las actividades de la Semana Diosesana y Jubileo de las Familias, miércoles 26. Conferencia sobre el amor en la familia, Hotel Bachué, 7 de la noche. Jueves 27, Noche Romántica, Seminario San Pedro Claver, para parejas previamente inscritas. Viernes 28, Vigilia de las familias, 7 de la noche, con el padre Jair Montagut, Alexander Díaz y Henry Giraldo. Domingo 30, Gran Jubileo de las Familias, Catedral La Inmaculada, a las 12 del mediodía. Días Sensacionales Más por Menos, este 29 y 30 de octubre, con descuentos sensacionales. Más, 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 más por menos. Orgullosamente Santanderiano. 6 de la tarde, 26 minutos, y continuamos con información deportiva. Habitantes del barrio El Danubio disfrutaron de una jornada deportiva muy colorida, Rumba Neón. Así se denominó la maratón de aeróbicos adelantada en la polideportiva de este sector. Al ritmo de diferentes géneros musicales, los habitantes de la Comuna 7 quemaron las calorías de más que les dejan los oficios propios de la casa. La mayoría de las mujeres dedicadas a las labores de su hogar encuentran en las noches un espacio como estos para cambiar la rutina. Espectacular. Primera vez que hacemos aquí en el barrio El Danubio. Yo vengo trabajando en la Comuna 5, entonces nosotros nos quedamos entusiasmados porque nos tocaba ir a las 5 y era muy lejos, entonces decidimos también que nos atraigan aquí al barrio El Danubio para la Comuna 6 para que diera motivo a las personas que hicieran deporte, por salud, por bienestar. Líderes del sector, entre tanto, aplaudieron esta iniciativa de las que carecieron por años. En muchas ocasiones, por falta de recursos económicos, no tienen cómo acceder a espacios que les permita fortalecer su actividad física. Contentísima. Aprovecho una vez para invitar a todo Barranca Hermeja a que apoyemos estas actividades que son actividades sanas que estamos haciendo nosotros aquí y como libres tenemos que apoyarlo. Aquí en el barrio El Danubio creo que es primera vez que se hace esta actividad de rumba neón. También estamos haciendo los miércoles y los viernes. Rumba neón, así se denominó esta jornada deportiva que se realizó en la polideportiva del barrio El Danubio. Chévere. Fui la que motivé a las personas de aquí, de El Danubio. Le comenté al presidente de la Junta y me dijo que sí. Y en esta noche entonces estamos gozando de la rumba neón, haciendo deporte al ritmo de la música. Cada uno de estos hombres y mujeres se las ingeniaron para asistir con vestimenta neón y así innovar en la forma de hacer ejercicio. Alianza Petrolera ya viajó a Antioquia para su compromiso con Río Negro Águilas por la fecha número 18 de la Liga Águila 2 2016. Hacia la una de la tarde emprendieron viaje los aurinegros rumbo a Medellín donde esperan sus próximos tres puntos de oro para entrar a los play-off del fútbol profesional colombiano. Ilusión con la que no dejan de contar para regalarle a la hinchada el anhelo de estar entre los mejores de este campeonato nacional. La fecha 18 la abrirá la máquina amarilla este sábado 29 de octubre contra Río Negro Águilas a las dos de la tarde. Compromiso que se disputará en el estadio Alberto Grisales. Alianza Petrolera lleva hasta el momento cinco empates siete victorias y cinco derrotas en la Liga Águila 2 2016 y se encuentra de un décimo en la tabla de posiciones con 24 puntos mientras que su rival de este fin de semana puntea de noveno con 26 unidades. Hasta aquí los deportes con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia. Hacemos una pausa y ya regresamos con más información a Enlace Noticias. Instituto Antonio Nariño formación integral con excelencia académica Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos Conócelos muy pronto Inscripciones abiertas Renault Alaskan es confort interior Su habilidad y diseño te brindan comodidad en cualquier tipo de trayecto Encuéntrala en Sanautos Barranca Bermeja El tiempo te trae una nueva colección por primera vez los modelos más emblemáticos de la marca Jeep a nivel mundial Búscalos todos los jueves a partir del 6 de octubre en El Tiempo y su librería Leer y Algo Más Hola, soy Huequi Si casos sospechosos en tu sector puedes notar a tu cuadrante debes reportar Una campaña liderada por la oficina de la gestora social la alcaldía municipal con el apoyo de Impala y la policía nacional Festival Estudiantil de Teatro y Muestra Nacional Barranca Bermeja Tierra de Chapapote Más de 60 grupos nacionales y locales Presentaciones en la sala de la Escuela de Arte Las Tablas y Espacios No Convencionales del 31 de octubre al 6 de noviembre Todos al Teatro Vamos a lo ver ¡Al agua! Preservamos la naturaleza Es creación divina Ciénaga San Silvestre Un paraíso náutico cerca a usted ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio Nos conocemos de toda la vida Crecimos juntos Desde siempre te hemos entregado los mejores precios Aún así nos preparamos cada día como si fuera el primero Somos tu casa Autoservicio La Quinta ¡Qué bien! Este 30 de octubre desde las 3 de la tarde te esperamos en la Ruta 65 de nuestra Villa Olímpica para una mágica celebración del Día Dulce ¡El Día de Halloween! Los niños y niñas de Barranca Bermeja están todos invitados a pasar una tarde inolvidable llena de regalos sorpresas, juegos y mucha diversión Ya sabes este domingo 30 de octubre te esperamos en nuestra Ruta 65 de la Villa Olímpica ven y trae tu disfraz porque una niña es feliz en Barranca Bermeja si es posible Calígrafos Tarjetería fina impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora Maquillador profesional asesoría de imagen personalizada y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular Edwin Ortiz asesor de imagen belleza y estilo en un solo lugar Comultrasan Hogar octubre mes de grandes promociones en hogar Comultrasan por compras a crédito de motos auteco de todas las referencias reclama un bono de 100 mil pesos y un descuento del 2% precios especiales en electrodomésticos de todas las marcas Y a esta hora César Castro de Yarigues Estéreo nos presenta el top 3 de las canciones más escuchadas por los barranqueños durante la semana adelante César buenas tardes Hola un saludo muy especial para todos los televidentes de Enlace Noticias aquí estamos en el conteo de las canciones más sonadas a través de Yarigues Estéreo 102.7 en la casilla número 3 escuchemos algo sobre diciembre se trata de Amaneciendo pero en esta oportunidad no de Adolfo Echeverría sino de una actriz y cantante se llama Ana Jaraba y aquí está Amaneciendo versión 2016 Amaneciendo Amaneciendo Es el día de su saldo Hoy cumple la vida mía Amaneciendo Amaneciendo Me perdonan los vecinos Si por nuestra cara había Amaneciendo Y la canción de 2016 y carnavales de 2017 Peter Manjarrés Juan Mario de la Esprilla se llama Goza Goza en la casilla 2 Y en la casilla número 1 veamos algo de champeta con Mr. Black se llama Vivo por ti Vivo feliz avanzando tu cuerpo besando tu boca que vivo por ti vivo la vida más raro tu vida que vinda en la nota que vivo por ti A todos ustedes un feliz fin de semana quédense conectados con Yariguiés Acero 102.7 que la sigan pasando muy bien Chao pues Gracias César desde Yariguiés Estéreo y la gestora social del municipio Mariluz Núñez invita a este domingo a la celebración del Día de los Niños a esta población se espera en una gran jornada que se realizará este domingo 30 de octubre en la Ruta 65 Desde las 3 de la tarde la jornada que pretende resaltar una de las fechas más tradicionales del año el equipo de trabajo del gobierno municipal la oficina de la gestora social y el INDERBA entregarán a las familias de la ciudad un espacio de integración lleno de rifas sorpresas regalos y mucha diversión Traigamos a nuestros niños y niñas para que juntos celebremos la tradicional fiesta de los niños es un evento donde van a haber muchas sorpresas juegos y mucha diversión la idea es que pasemos todos un día agradable con nuestros chiquitines y un día en familia los esperamos El Día Dulce se desarrollará este domingo 30 de octubre en la ruta 65 de la Villa Olímpica y es gratis para los más pequeños de la ciudad Este 30 de octubre desde las 3 de la tarde te esperamos en la ruta 65 de nuestra Villa Olímpica para una mágica celebración del Día Dulce el Día de Halloween Los niños y niñas de Barranca Bermeja están todos invitados a pasar una tarde inolvidable llena de regalos sorpresas juegos y mucha diversión Ya sabes este domingo 30 de octubre te esperamos en nuestra ruta 65 de la Villa Olímpica ven y trae tu disfraz porque un niño es feliz en Barranca Bermeja si es posible Y con éxito se cumplió en la plazoleta cívica Luis Pinilla la inauguración oficial de la 22ª versión del Festival de Abra Palabra Los barranqueños respondieron positivamente a este espacio cultural En familia así se disfrutó la apertura de este evento que por tradición se realiza en Santander y que este año por primera vez en su historia Barranca Bermeja se convirtió en la sede para su inauguración Por esa razón decidimos que este año el festival se inaugurara en Barranca Bermeja con un evento cultural de ciudad gratuito para toda la gente y que mejor que una maratón con cuenteros de 7 países que están acompañándonos en el festival La barranqueña de Naximénez fue la invitada especial junto a ella cuenteros de Venezuela Guatemala Chile Costa Rica España Alemania engalanaron la maratónica noche de Abra Palabra 2016 Vamos a hablar del comportamiento femenino del comportamiento masculino y de cuando esos dos comportamientos hacen una simbiosis vienen los problemas más grandes del mundo pero ante todo somos colombianos de buen humor y echados para adelante ¿Problemas como cuáles? Problemas como por ejemplo ¿Tú tienes novio o esposo? Soltera ¿Solterita? Por ejemplo ser soltera es una de las consecuencias de tener un carácter fuerte y muy berraco como todas las mujeres santandereanas Pues yo hablo de mujeres del Chocó que tienen ritmos en todas partes del cuerpo tienen ritmos en la sonrisa en los ojos en la boca en el ombligo Con eso se pretendió incentivar en los niños jóvenes y adultos la pasión por el cuento y la literatura y busca que no se pierdan estas áreas culturales en la ciudad que garantizan integración familiar y espacios de sano esparcimiento Nosotros hemos venido en todas las ediciones que hemos realizado del Festival Abra Palabra Barranca Bermeja es la primera vez que hacemos una maratón en espacio público creo que es importante porque desde que haya una persona que quiera escuchar cuentos vale la pena el trabajo que hacemos y bueno esperamos que la gente que esté acá disfrute muchísimo del espectáculo es un público familiar que se está dando un banquete de historias pues del mejor nivel Abra Palabra continúa con sus respectivas actividades programadas en la capital del departamento Y el hogar de Paso La Milagrosa realizará esta noche la viejoteca para recolectar fondos y ayudar a los familiares de los enfermos que se encuentran en diferentes centros hospitalarios La benéfica actividad se realizará esta noche desde las 8 en el Salón Cusiana del Club Infantas Sí, eso es una tradición porque nos ayudamos económicamente a pagar los servicios a pagar las deudas cositas que se van presentando en el hogar Todos, todos mujeres, hombres, adultos jóvenes pueden asistir a la viejoteca Se les da la cena se les da el desayuno y el Colegio Nueva Generación nos dona los almuerzos Comida, grupos musicales y recreación se vivirán en el escenario y el costo de las entradas de 5 mil pesos con los recursos económicos recolectados servirán para cubrir las necesidades de los familiares que se encuentran enfermos en los diferentes centros hospitalarios de la ciudad Ah, porque es una buena obra se ayuda al necesitado Además de esa actividad que año tras año se realiza se suma una mini chocolatada prevista para el próximo 10 de noviembre en las instalaciones del Liceo Nueva Generación Valor de la boletica 10 mil pesos También como fondo pro ayuda para el hogar de paz Esperamos hay mucha gente que nos colabora mucha gente que conoce nuestra labor y los esperamos tanto en la viejoteca como en la mini chocolatada Organizadores y voluntarios de la tradicional viejoteca esperan la asistencia y participación masiva de la comunidad para contribuir con esta noble causa Y egresados del Instituto Antonio Nariño realizarán reencuentro en los próximos días de la promoción de 1978 invitar a quienes pertenecieron al plantel en esta época para que se unan a este espacio y así compartan experiencias Esta iniciativa nace ya hace 4 años por nuestro amigo David Guerra que vive en Nueva York y siempre que viene a Colombia quiere reunirse con sus amigos de ahí empiezan a reunirnos 3, 4, 10, 15 hasta que el año pasado logramos tener 39 amigos el 12 de noviembre sábado 7 pm de nuevo en el restaurante Poconoazo 7 de la noche es un jean day blue jeans zapatos deportivos y una camiseta Aquí está la invitación de los egresados del año de 1978 en el colegio El Nariño y el reinado de simpatía de 2016 es organizado por la Universidad de La Paz en sus 29 años de vida institucional para la próxima semana hay previsto desfile y coronación En conmemoración de los 29 años de la Universidad de La Paz serán realizadas una serie de actividades entre ellas el reinado Mi Simpatía Una de las actividades más importantes para la institución en el tema de relacionamiento es mi simpatía pues le da la oportunidad a las chicas de los diferentes programas de dar a conocer esa habilidad que tienen además de de la belleza es dar a conocer esa mujer ese carisma que representa a la mujer de Unipaz Cabe recordar que este viernes 4 de noviembre será realizada una fiesta sorpresa para la comunidad académica y esta ha sido la información más importante de nuestra ciudad y región antes de despeinar les recuerdo materiales eléctricos Electrofer ilumina tu vida nos vemos mañana 6 y 30 de la tarde en enlace noticias fin de semana que tengan una feliz noche Música 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 Música